¡Linda noche para la práctica del fútbol! ¡Huracán recibe del Tomás Saluco! ¡Al Racing Club de Avellaneda! ¡En esta noche espléndida para la práctica del deporte! ¡R Racing, que no viene con buen pie del campeonato! ¡Quiere desquitarse nada menos que contra el Globo de Parque de los Patricios! ¡Uno de los candidatos a ganar el título! ¡Arranca Jorge! ¡Lleva la pelota, deja del camino a Brindisi! ¡Gran maniobra! ¡Lleva la pelota por el Kielo, destaca al equipo de Racing! ¡Elude perfectamente a Grosemann! ¡Juega la pelota para el Gringos, contra el peligro de gol! ¡Dá para el Ropeno Díaz, peligro de gol, peligro de gol! ¡Dinope, gol de adversario! ¡Increíble gol para hacer el Touracán! ¡Espectacular! ¡El Rostro brindó el gol! ¡Ay! ¡ sweats Kristween! ¡Ay! ¡Lleva la pelota! ¡Hay! ¡Exactiver en Liberio! ¡Não! ¡Vamos a ganar el thanking! ¡Increíble gol para ganar el Wolome truth! ¡ Nuevamente el wonder Finally, nos venamos a ganar el ministerio de la cruz de la quinta y Esto es una locura, un delirio es esto Porque vos no entendés nada de fútbol, venga Tenés que tener un poco de paciencia, nada más ¿Tiene que ver? Lo que digo es que mucha gente Es imposible esto Ahí está Ahí, ahí, ahí ¿Dónde? ¿Dónde, boludo? ¡Márcamelo! Permiso Bueno, bueno, sirve Dale Perdón, perdón, perdón A ver Isidoro Gómez Vamos, vamos Este es el paso Lo voy por el piso Hace un mes que estamos con ellos Cuatro partidos Te dije que tengas un poco de paciencia Sí, bueno El roccero va a ir por fuera Y me vuelve la asociación de Néstor Acosta Néstor Acosta puede agotarme Carigo de gordo Tiene el centro Carigo de gordo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Se te parió! ¡Gómez! ¡Vení! ¡Vení, cagón! ¡No corras! ¡Vení acá! ¡Vení! 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 ¿Dónde es? ¡Vení! ¡Vení! ¡Dale! ¡Vení la apurante, por favor! Lo tenía agarrado ¡Se me escapó! ¡Vení a Báez! ¡Báez! ¡Vení! ¡Salió corriendo! ¿Lo viste? ¡Claro! Pero ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te di la foto Sí, pero ¿cómo es? ¡Vení a la estatua, flaquito! ¿Qué está haciendo ahí? ¡Vení a la puta! ¡Vení a la puta! Yo no estoy para esta cosa, Benjamín ¡No es este hijo de puta! ¿Cómo es? ¡Pregunta! Él tenía que estar en el estadio No lo conoce, no lo conoce Nosotros sí Pero ¿por qué no le diste la foto? Se la di, ¿me escuchaste que se la di? ¿Qué es lo que se llama? ¡Infeliz! ¡Vení! ¡Vení! ¡A la putísima madre que lo parió! ¡Para, comentear a matar! ¡Sali! ¡Vení a la cocha a tu madre, ocupado! ¡Sale, boludo! Está toda la policía acá No te va a pasar nada ¡Dale! ¡Sí, a la borrón para la pilota! ¡Oh, abro! ¡Oh, abro! ¡Ah! ¡No se te paga! ¡No se te paga! ¡No se te paga! ¡No se te paga! ¡Intorín, lo sentí! ¡Ah! ¡No! ¡No se te paga! ¡No! ¡Gracias!